Nuestro Congreso desde hace ya pues varias elecciones se llena de personas que no tienen necesariamente una larga trayectoria partidaria. Llegan en varias agrupaciones federaciones de independientes. Tiene mucho que ver con el sistema de voto preferencial que hace que los congresistas elegidos sientan que lo están ahí, están ahí como consecuencia de su esfuerzo por captar votos preferenciales y no gracias al partido del cual forman parte. Entonces creo que es una limitación que como decía viene de atrás y por eso hemos visto en el pasado cómo se partían las agrupaciones y se creaban nuevos frentes. En este Congreso tenemos dentro de todo algo un poco mejor. O sea, hay un partido muy fuerte, mayoritario y bastante cohesionado que es Fuerza Popular. También hay por supuesto algunas diferencias pero menos que las que hubo en los partidos que tuvieron la mayoría en el Congreso en elecciones pasadas, en el caso del Partido Nacionalista por ejemplo. Luego tenemos al Frente Amplio que claramente está ya dividido en términos de su futuro político pero que comparten una visión similar y que aparentemente van a mantenerse integrados como bancada. Y luego tenemos al Partido Oficialista que ciertamente tiene una bancada muy débil, poco cohesionada, sin un liderazgo reconocido más allá del presidente. Me imagino que lo que vamos a ver en el futuro es un mayor esfuerzo del presidente por acercarse a su bancada. Probablemente no ha priorizado este tema en los primeros meses del gobierno que ha estado priorizando más el Ejecutivo. Pero va a tener que hacerlo porque aunque son pocos lo necesita a todos para poder transmitir lo que el Poder Ejecutivo quiere hacer o el apoyo que requiere el Congreso.